Ese era el plan, él nos dio cuatro innings fuerte y entonces el plan que teníamos para el día de hoy, el bullpen, un boom por el fuerte que sigue haciendo su trabajo y tremendo trabajo que hicieron. Es fácil también perder la concentración cuando nos empataron el juego ahí y vinimos y anotamos otra vez. Ahí te enseña el carácter que nosotros tenemos en los muchachos. Bueno, pero un juego alegre también cuando nosotros perdimos los tres juegos, también las tres derrotas. Es una temporada larga, aunque se diga larga, pero es corta. Uno no puede pensar en eso. Una racha buena de seis juegos, como nosotros queríamos comenzar la temporada, perdimos tres corridos. Dos de esos juegos tuvimos el chance de ganarlo también. Pero nada, yo creo que lo bueno de este equipo es que sabemos doblar la página y enfocarnos al otro día en el juego y con el equipo que nos estamos enfrentando. Al final, mi trabajo es venir aquí y tratar de preparar a los muchachos a ayudar, a que nos ayuden a ganar el juego y eso fue lo que ellos hicieron. De verdad que ninguna distracción. Yari es mi hermano del alma y pase lo que pase o el juego de hoy o durante el transcurso de la temporada va a seguir siendo mi hermano. Yo creo que es uno de los hermanos más chiquitos que Dios me dio en esta vida y yo creo que es una bendición que tuve la oportunidad de jugar con él. Pero como él mismo lo dice, el éxito que nosotros hemos tenido es por la forma que nosotros nos preparamos y cómo competimos. Y eso fue lo que hicimos esta noche. Ahora mismo nuestro enfoque de verdad es ellos, tratar de preparar a su equipo de las águilas a jugar cada día y nosotros, yo preparar el equipo de los leones del escogido con mi coaching staff. Al final, de verdad que fue un placer verlo otra vez, pero al mismo tiempo tratar de no tener la distracción y enfocarme en lo que nosotros teníamos que hacer, que era tratar de ganar este juego. No, el enfoque va a ser siempre el mismo, tratar de preparar a los muchachos cada día, día a día. Como tú sabes, uno coge una racha, así coge una racha mala, así que hay que coger cada oportunidad, aprender un poco de los errores que hemos cometido y tratar de mejorar. Yo creo que hay muchas áreas que nosotros debemos de mejorar y estar en primer lugar es súper bien, eso es lo que uno quiere. Pero al final sabemos que hay muchos juegos que quedan por delante y tenemos que seguir enfocados en lo que nosotros queremos lograr, que es nuestra meta, ganar una corona, la número 17 para esta organización y eso es lo que nos estamos enfocando.